Buenas tardes mi gente, por aquí está Mami Nilda, en la cocina cocinando con Mami Nilda. Mami Nilda le va a presentar el plato final el día de hoy. Miren que rico arroz con juegue hizo Mami Nilda, con masa de cangrejo. Para los que no me entienden si digo juegue. Miren que delicioso y que grañadito y delicioso quedó, miren. Miren, una consistencia riquísima, miren mi gente. Eso está delicioso. Acompañado de su rico madurito, su rica ensalada y su aguacate que no puede infartar, mi gente bella. Así que mi gente, espero que esta receta les haya gustado, que sea de su agrado. Y que recuerden que Mami Nilda siempre tiene contenido para ustedes todos los días. Bye bye, hasta la próxima. Buen fin de semana mi gente. Bye. Buen fin de semana.